¡Cuarenta! ¡Chechi, te queremos! ¡Feliz cumpleaños! Hola, Chechi. Feliz cumpleaños. Que la pases bien. Saludos a Ramiria y ojalá nos veamos pronto, antes de los 50. ¡Chau! ¡Sorprise! Esta es mi familia. Yo soy Mari Carmen, la prima y madrina de Cecilia. ¡Chechi! Chechi, que tengas una noche mágica rodeada de todos los que pensaste que tenían que estar al lado tuyo por algo. Porque te mimaron, porque te aconsejaron, porque te dieron la vida, porque es tu proyección de vida. Jali, tus hijos, mami, papi, Fer, David y todos los que están ahí fueron elegidos por vos por algo. Que se cumplan todos tus sueños en esta nueva década. Que puedas venir más seguido a la Argentina, porque se te extraña. Y mucho. Te quiero. ¡Bye, bye! Un beso, Chechi. Hola, gorda de mi vida. ¿Cómo andás? Bueno, feliz cumple. Espero que la pases bomba, que la pases bárbaro. Nada, te quiero mucho. Y bueno, muy pronto, aunque no lo creas, más pronto de lo que te imaginaste voy a ir a ver. Te mando un beso grande, grande, grande. Te quiero, te quiero, te quiero. Chau, mi amor. Chechi, feliz cumple, hermosa, felices 40. ¿Qué son 40 en vos que estás tan diosa? Nada. Deseo lo mejor de lo mejor acá en la playa. Por eso la playa está medio nublado el día. Pero bueno, hermoso igual. Te quiero mucho, 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 mucho. Chichi, feliz cumpleaños, querida. Te mando un beso. ¡Éxito! ¡Feliz cumple, tía! Que la pases re lindo. ¡Te amo! Hola, tía. Felices 40. Espero que la pases muy bien. Te quiero mucho y por muchos años más. Hola, Chechi. Te deseo felices 40. Que la pases lindo. Un enorme beso y abrazo. Hola, Chechi. Te quiero mucho. Feliz 40 y por 40 más. ¡Feliz cumpleaños, Chechi! Hola, Chechi. Muy feliz cumple. Te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. Un beso. Feliz cumple, Chechi. Un beso. Te quiero mucho. Chechi, querida. Felices 40. Y por muchos más, ¿eh? Por lo menos 50 más. Besitos. La pases lindo. Hola. Bueno, gorda. ¿Qué decirte? Feliz cumpleaños. Te mando un beso. Ojalá pronto nos podamos dar un abrazo. Decirte que te quiero mucho y que espero que la pases muy lindo en tus 40. Chau, te quiero. Gorda, hermosa de mi corazón, reina. Bueno, acá desde Villa Langostura, el lugar que elegiste para tu luna de miel. Y con toda esta belleza a mi alrededor, quiero decirte que te amo con toda mi alma. Que espero que tengas un cumpleaños re super bomba. Dicen que a partir de los 40 se viene lo mejor. Vamos a ver. Después me contará. Yo experimento montañas rusas. Pero bueno, espero compartir muchas más aventuras con vos. Te quiero, gorda. Que estés bien. Y nos vamos a ver pronto, seguramente. Hola, gorda. Feliz cumpleaños. Feliz 40. Ellos son los tres pichones. Ella es... Emilia. Juan. ¿Y vos? Autín. Bueno, feliz cumpleaños. Chau. Hola, Chechi. Feliz cumpleaños. Espero que lo pases muy lindo. Te mando un beso enorme. Te quiero un montón. Y ya lo celebraremos. Muah. Chau. Hola. 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 Yo te voy de Nati. Hola. Hola, gorda. 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 Escuchá. Te queremos un montón. Mirá cómo terminamos. Saludándote desde Villa Langostura. Malala es yo. Yo es Malala. La señora perfecta y la señora imperfecta. Que llegamos al mismo camino. Que es que... ¿Cuál era Nati? Te acabamos hoy. Es donde lleva todo esto. Al encuentro. Al encuentro. A buscar la felicidad. A que para encontrar la felicidad hay que correr algunos riesgos. Total. Y vos sos un ejemplo de eso, gorda. Yo, cagón hasta los 40. Nati. Estoy en ese camino. Estamos en ese camino. Pero bueno, te queremos un montón. Te deseamos un feliz cumpleaños. Y ojalá el próximo encuentro sea todas juntas. Dale. Nos vamos para Europa, gorda. Chau. 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 Ceci, que lo cumpla feliz. Imagino lo linda que debe estar esa fiesta. Que siempre te caracterizaste por armarlas acá y te salieron súper bien. Quiero mandarte un beso re grande a vos y a tu familia. Pero también quiero brindar para que se concreten todos sus sueños que andan dando vueltas. Sé que muchos ya han empezado a nacerse de Navidad porque se te siente y se te ve muy bien. Así que bueno, chin, chin. Lindo. Por todos tus deseos y los de tu familia. Te mando un beso re grande y te quiero mucho. En la casa de Marité, en la casa vieja de Habito y Habita. Estos son mis hijos. Este es Nacho, que tiene 18 años. La abuela Marta. La tía Marta. Acá está Pilar, que tiene 13 años. Va a cumplir 14 ahora. Y Tomás, que es el más grande, que tiene 20. Te mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumple, Chechi 40. Ya estás viejita. La tía Marta va a decir unas palabras. A ver. Cecilia, te quiero mucho y te extrañamos. No podemos ir. Tenés que venir vos que sos más joven. Un beso muy grande para tu marido y tus hijos. Que la pasa es muy linda el día de hoy. Chao. Listo, Chechi. Te mando un beso enorme. Es verdad que te extrañamos. Cuando vengas, veniste a casa. Te invitamos a comer un asadito. Queremos conocer a tus nenes. Sabemos que allá estás muy bien. Lo estamos cuidando a tu viejo. Se porta mal. Pero estamos haciendo lo posible para sacarlo adelante. Estamos muy contentos de que tu viejo haya vuelto de San Rafael y tenerlo de nuevo acá en la familia. Y principalmente la hermana está chocha y tenerlo de nuevo al hermano acá abajo. Te mando un beso grande. No puedo creer que cumplas 40 ya. Un beso grande de todos. Chao. Hola, Chechi. Aquí estoy desde Brasil. Quería desearte un muy feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Y bueno, te mando mucho, pero te quiero mucho. Hola, Ceci. Hola, Ceci. Feliz cumpleaños. Te mandamos un beso desde Buenos Aires. Dale. Hola, Ceci. Feliz cumpleaños. Te mandamos un beso desde Buenos Aires. ¿Y quiénes son ustedes? Soy Bauti, hijo de Corjito. ¿Vos quién sos? Ramiro, hijo de Corjito. Bueno, Checi, que tengas un muy feliz cumpleaños. 40 ya tenés. Te felicito. Un beso para tu familia. Bueno, te mandamos un beso acá. Emilsi, justo están arriba. Un beso grande. Ya te vamos a ir a visitar. Chao. Feliz cumple. Hola, Chechi. Hola, Chechi. Estamos acá con Bianquita. Queremos saludar por tu cumple. Feliz cumple. Que la pases lindo. Con toda tu familia. Con toda tu familia. Tengo el lorito acá al lado. Y el chiqui, que la ves de cumpleaños. Así que bueno, que la pases lindo. Te queremos mucho, te extrañamos. Y esperamos verte pronta. Un beso, Chechi. Feliz cumple. Hola, Chechi. El chiqui, que te extrañamos. Bueno. El chiqui. Chao, Chechi. Chao. Ahora yo. Hola, Chechi. Muy feliz cumple. Felices 40. En cualquier momento nos aparecemos por allá. Llevamos colchones inflables. No te preocupes. Vamos todos. Acá va Nacho. Hola, feliz cumple. Y va Lucas también. Hola, feliz cumple. Vamos a ir allá, ¿verdad? Sí, sí. Serja y Pampa nos esperan. Bueno, Serja y Pampa nos esperan. Por más que hace mucho que no nos vean. Un beso muy grande. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Chechi. Que la pases muy bien. Que estés todo bien. Por otros 40 años más. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños, Chechi. Felices 40. Y bueno, vamos por los 80. Así que felicidades, Che. Feliz cumple, Chechi. Te quiero mucho. Que la pases muy bien. Feliz cumpleaños, Chechi. Un beso grande. Te mandamos. Enorme a todos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chechín, querida. Mirame con los lentes. El gancho. Me voy a sacar todo. Esta no soy yo. Soy yo, soy yo. Chechín, divina. Feliz cumple. Siempre con tu frescura. Tus 40, querida. Entrás en la mejor etapa de la vida. Te lo digo yo, que ya casi voy para los 50. La puta madre. Te quiero, amiga. En serio. Sos una diosa. Todo lo que construiste. Tu sonrisa única. Sos una diosa en todo sentido. Pásalo recontra lindo. Tirá la casa por la ventana. Muah. Feliz cumple. Que la pases joya. Un abrazo. Te queremos mucho. Feliz cumple, Chechi. Te quiero mucho. Chechi. Feliz cumple. Cuarentona. Un besote enorme desde acá. Te queremos mucho. Pasalo hermoso. Y esto es una sorpresa. Que los cumplas. Feliz. Que los cumplas. Feliz. Que los cumplas. Che, Chechi. Que los cumplas. Feliz. Para que veas que todavía todo sigue en funcionamiento. Feliz cumple. Te queremos mucho, Chechi. Te amamos. Muah, 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 muah. Hola, hermana. Feliz cumpleaños. Felices cuarenta. Bueno, espero que te gusten muchos estos videitos. Esta sorpresa que te armé. Te quiero. Y que la pases genial. Muah. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias.